Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy Neta, ¿qué tal estáis? Espero que estéis todos muy bien. Antes que nada quería dar mis máximas condolencias a los familiares de los tripulantes que viajaban en el Airbus A320 de Germanwings con destino a Düsseldorf. De verdad que ha sido un palo muy grande, no solamente para los familiares que estarán rotos de dolor, sino para toda España en particular, porque ha sido una pérdida grande. O sea, han sido 150 personas que han perdido la vida en los Alpes, 150 personas que tenían un destino y se les ha truncado. O sea, ha sido como muy violento todo esto, sin quererlo. No tenía pensado, no iba a hablar, de hecho no voy a hablar hoy de tragedias de aviones, obviamente, porque el año pasado hubieron bastantes. Y no soy muy partidaria de hacer vídeos de ese tipo. Pero, dado que por Twitter me habéis dicho que hablará de este tema, lo voy a dejar, pero para más adelante. Cuando las cosas estén como más calmadas, haremos como una recopilación cuando se sepan más datos. Y no hablaremos solamente de esta gran tragedia, sino de otras tragedias que están relacionadas con el mundo de los aviones y tal. Hoy vamos a hablar de un tema que no tiene nada que ver, es un tema del cosmos, es un tema de Marte, para cambiar un poco la tensión, esta tristeza que hay. Vamos a hablar de algo positivo, porque el Curiosity ha hallado una prueba más de que pudo haber vida en Marte. Resulta que nos han vuelto a dar pistas nuevas respecto a la posibilidad de que pudo albergar vida este planeta. Y el explorador Curiosity ha encontrado nitratos incrustados en una roca. Es un elemento que se considera uno de los principales percusores de la vida en Marte. Aunque los científicos estaban buscando moléculas de carbono orgánico, que son las pruebas más directas de presencia de vida, porque se producen solamente en organismos vivos, el hallazgo del nitrógeno es también muy importante. Durante el análisis se hicieron un análisis de tres muestras de rocas que se obtuvieron por el Curiosity y fue encontrado una gran cantidad significativa de óxido de nitrógeno, equivalente a la cantidad que se encontraría actualmente en los lugares más secos de nuestro planeta. El óxido de nitrógeno es un componente que proviene de nitratos. Al mismo tiempo, los científicos subrayan que el hallazgo de nitrato no es una prueba definitiva de la presencia de vida de hace millones de años en el planeta rojo, porque los nitratos podrían haberse formado a causa, por ejemplo, de un choque térmico, como un rayo o el impacto de un asteroide que podría haber provocado esta síntesis particular. La idea principal o la tarea principal por el momento que tiene el Curiosity es ver si el proceso que generó los nitratos sigue produciéndose en el planeta rojo. Así que nada chicos, espero que os haya interesado esta noticia. Un besito a todos. Como siempre os digo, una mentira pone en duda mil verdades. Y nos vemos en otro vídeo más de este canal. Hasta la próxima. Chao.